Imagino sobre de mí una enorme cúmula Y todas las estrellas huelgan de ella Donde se abren los portales para viajar muy lejos Donde el viento es de otro color y hay sueños Donde todo es intenso amor Y puedo vivir en paz Y puedo vivir en paz Y ser libre